Está llegando una noche con un poder alucinante, este sábado 17 de octubre, una noche única El poder estará encendiendo la noche, porque está llegando uno de los mejores DJs de todo el continente Complejo Sansara te presenta a DJ, la de Comisar, en acción Llega con todo el poder, Audio Killers, presentando su nuevo show, junto a uno de los Robotlet, más alucinantes Killer Man, en vivo, y toda la animación de Fran Ruiz, la voz oficial de Audio Killers Records Una noche que eleva la fiesta, hacia lo más alto de todo, y detonará Una noche única Complejo Sansara te presenta a DJ, la de Comisar Regalos de merchandising Sonido demoledor Luminotecnia Y toda la mejor fiesta de la región Este sábado 17 Darcomisar En vivo Complejo Sansara Santi Espíritu Santa Fe Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!